Es su papagüicho, no tengan miedo, más bien nos está protegiendo y nos está cuidando. Y como ahora el tiempo está tan duro, le digo, el alma de ellos nos cuida. Y hasta hoy día, pues nosotros venimos cada primero y si se puede, pues muchas veces una vez al mes venimos y nos venimos a adornar y todos sentimos que una parte de nosotros se siente un poco tranquila a la hora de que uno viene y pone flores, ¿verdad? Y yo lo creo y lo he sentido, porque la vez pasada yo andaba ahí por mi casa muy noche, entonces me dio miedo y dije yo, bueno, no tengo que tener miedo porque las ánimas lo cuidan a uno, mayormente el alma de mi esposo y de mi hijo y de mis papás. Así que mis nietos creen que sí, ¿verdad? No oyen ruidos en la casa y ellos ni siquiera, por la razón pues de que en realidad yo sí creo en las ánimas que ella nos cuida y en la ánima de mi esposo, pues, ¿verdad? Y antes de la pausa comercial yo le pregunto a usted, ¿cree en los fantasmas? ¿Sí o no? ¿No se va a decir bueno, sí o no? Respóndaselo usted, porque muchas personas en la calle fue esto lo que respondieron. Eh, no. Bueno, no creo ni dejo de creer. Yo no lo llamaría paranormal, sino que coincidencias. Sí, sí creo. Mi casa hay, existen. Eh, sí, sí creen los fantasmas. Sí, sí. Bueno, más o menos. Sí, sí creen los fantasmas. Estamos de vuelta en un show con Tuti, llegando al final de este programa interesante, ¿verdad? A mí me parece que es muy, muy interesante. Historias inexplicables. ¿Qué ha sucedido en los últimos años, bueno, décadas, tal vez siglo incluso, donde ya de alguna u otra forma se pueden registrar momentos a través de la fotografía, a través de videos, en donde pasa algo o aparece algo que no se puede explicar? En este bloque me quiero dedicar a compartir con ustedes precisamente estas fotografías y videos para que ustedes juzguen si son o no son verdad, si existe alguna explicación para ese fenómeno que aparece registrado y nada, pues usted platíquelo, júzguelo y dígame si es verdad o no es verdad. Quiero empezar con algo que sucedió recientemente. Existe una aplicación llamada Snapchat que dentro de las cosas bonitas, o bueno, la que a mí me gusta es que tiene un sensor donde identifica la cara de la persona que se está viendo en modo selfie. Y entonces de esa manera pone ciertos filtros o ciertas animaciones alrededor del rostro de esa persona. Yo puedo poner el filtro, por ejemplo, de un perrito y entonces con mi cara lo detecta y me pone las orejas y la trompita, la nariz, la lengua, etc. Entonces lo que sucedió a continuación es que esta chica estaba tomándose una selfie, un videíto y de repente se activa este sensor de rostro, pero no precisamente en su rostro. Mírenlo. Ok, entonces aquí estoy cerca de un malfetor, es mi amigo. ¿Puedes tirar la lengua? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, entonces aquí estoy cerca de un malfetor, es mi amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Interesante. ¿Qué explicación le da usted a esto? Surgieron muchas versiones en redes sociales tratando de explicar este fenómeno. Vuelta de página. Les quiero presentar una fotografía que fue tomada en Estados Unidos hace un tiempo, en donde en el momento del accidente, pues aparentemente fallecieron muchas personas en este lugar. Y alguien tomó una fotografía al momento en que ocurría este suceso. Usted seguramente ha escuchado que en muchas ocasiones se dice que hay quienes ven que sale un halo blanco o un humito blanco o algo transparente que se mueve y que podría ser el alma que se está desprendiendo del cuerpo. A través de esta fotografía que les vamos a presentar a continuación, usted juzgue si habrá sido el alma o las almas que se estaban desprendiendo de los cuerpos que en ese momento estaban sufriendo el accidente y falleciendo. Bueno, usted lo podrá decir, hay personas e incluso profesionales que dicen que sí sienten algo, que hay algún vientecito, que pasa algo en ese momento. Y otras manifestaciones también al momento de que alguien fallece, suena un celular, una persona muy lejos siente su aroma. Hay diferentes formas en que alguien de una u otra manera aparentemente se está comunicando para decir me estoy yendo, me estoy despidiendo, me estoy desprendiendo de mi cuerpo en esta vida. Imagínese usted. Vamos a ver otra cosa más. Este es un video, se hizo en Guatemala hace unos cuantos años, tres, cuatro años, tal vez un poquito más, en donde se estaba realizando una investigación de actividad paranormal en el cementerio general. Se dejó una cámara de video grabando durante toda la noche y a eso de las tres de la mañana aparentemente se logró ver que algo o alguien se movía. ¿Quiere verlo? Se lo muestro. ¿Quiere verlo? De todos los lugares yo creo que este, el que acabamos de ver, el cementerio, es de los que uno más probabilidad considera que pueden ocurrir cosas como las que vimos hace un momentito. Pero bueno, seguimos, seguimos explorando fotografías y videos, grabaciones en donde se documenta de una u otra forma alguna actividad rara, inexplicable, como le pusimos a este programa. La que les quiero mostrar a continuación es una fotografía donde dos personas se estaban tomando la foto, sin embargo, cuando se ve el resultado final de esta fotografía, se dan cuenta que aparentemente alguien más posó en la foto. ¿Le ha pasado alguna vez a usted que está, digamos, en su casa o en la oficina o en algún lugar, no importa cuál realmente, y que de repente usted siente que alguien pasó, que vio una sombra o que algo se movió de su lugar? Tal vez usted no estaba enfocando ese objeto, sino estaba viendo a otro lado, de repente, de reojo, usted logra percibir que algo se mueve, que algo sucede. Bueno, queremos que usted evalúe lo que se ve en este video. Es interesante porque desde el momento en el que surge la fotografía, en donde se puede ver momentos específicos de la vida, se ha registrado este tipo de actividades o este tipo de manifestaciones, llámelo usted como quiere. En fotos antiguas, en general, es donde se encuentran muchas de estos entes o de estas cosas, no sé cómo decirle, en donde muchos interpretan que son seres, que son personas, algunos hasta les identifican la cara o que son alguna manifestación de alguna manera. Y por eso queremos compartir con ustedes esta serie de fotografías antiguas para que usted juzgue si es la antigüedad, si es un mal revelado, si es la tecnología que existía en ese entonces o si realmente existe algo en esta fotografía inexplicable. Y tenemos también una serie de videos que queremos compartir con ustedes, porque en estos videos específicamente se ve algo que no sabemos qué es y que las personas que tomaron los videos tampoco sabían que era, supuestamente, en donde se atravesaba algo. Usted pensará que pudo haber sido algún insecto, algunos pensarán que pudo haber sido humo, que estaba por ahí rondando, otros pensarán que era algún alma, que a lo mejor estaba dando vueltas por ahí, y algunos aseguran que eran algún ser que conocían y que de una u otra forma quiso registrar que estaba presente en ese momento. ¡Suscríbete al canal! Y si usted tuviera a mano alguna fotografía o algún video corto que quiera compartir con nosotros, en donde usted cree que existe algo inexplicable en ese lugar o en ese momento, compártanoslas a través de las redes sociales, están apareciendo en su pantalla en este momento, para que otras personas también las conozcan. ¡Suscríbete al canal! All right. Hopefully we'll see something in the morning. ¡Gracias! D-I-A-M-E-N Bueno, de esta forma se acabó el tiempo, no, el tiempo de nuestro programa realmente. Ojalá lo haya disfrutado, ojalá le haya llamado la atención, ojalá haya creado una discusión, una plática en su hogar. ¿Ha tenido experiencias de estas? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina su pareja? ¿Qué opina su familia con la que usted está compartiendo esta noche? Nosotros, a propósito del Día de Todos los Santos, en donde recordamos a nuestros seres queridos, también cerquita del Día de Muertos, quisimos contar estas historias inexplicables que de una u otra forma tienen relación con eso que no sabemos qué pasa después de la muerte. Gracias por su sintonía, gracias por su compañía y será hasta una próxima, queridos amigos. Pásenla muy bien. Gracias por ver el video. Guatevisión presentó